Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús conoce nuestra realidad. Sale a nuestro encuentro y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿quieres curarte? ¿De qué quiero que me cure el Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que queremos? ¿Curarnos o seguir enfermos diciendo que no tenemos a nadie? Tenemos a Jesús. Dios está con nosotros. Con nosotros está Dios el Señor. Vivamos entonces el gozo de tener a Jesús que cada amanecer nos dice, levántate, toma tu camilla y anda. Sí, mis queridos hermanos, es muy necesario poner todo nuestro querer en el levantarnos de la mano de Jesús, para tener la valentía de dejar nuestra camilla y hacer un nuevo camino. Un camino con Jesús, un camino con rumbo, sin mirar atrás. Este hombre llevaba 38 años enfermo ahí. ¿Nosotros cuánto tiempo tenemos de enfermos? ¿38? No importa. Lo que importa es el hoy de Jesús, que sale a nuestro encuentro, conoce nuestra realidad, nuestra enfermedad y nos dice, mirando a nuestro corazón, ¿quieres curarte? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pero que no digamos, Señor, no tengo a nadie. ¿Cómo que no tenemos a nadie? Tenemos al mismo Dios. Tenemos a Jesús, que sale a nuestro encuentro. Pero también el Señor Jesús nos hace una advertencia, es decir, mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Mis queridos hermanos, no juguemos con la enfermedad del pecado. No juguemos con estar lejos de Dios. ¿Te recuerdas? El Señor te dice, ¿quieres curarte? Le dice, claro que sí, Señor, claro que quiero. Señor, me pongo en tus manos y ya nunca más tomaré una actitud de que estoy solo porque tú estás conmigo. Bendiciones. 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 Gracias.